... Y nos vamos hablando con el juez Abelardo Bermúdez del Tribunal de Apelaciones sobre los cambios en el Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y continuando la conversación que iniciamos la semana pasada, hoy abundamos en las penas y los delitos específicos en algún caso que han cambiado en relación con los pasados códigos penales. Buenas noches, ¿cómo está usted? Saludos, Ariel. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de las bonificaciones y podemos retomar la bonificación como tal si en algo cambió y si en algo en efecto ayuda a la rehabilitación o se cumple necesariamente lo que se le impone a un imputado que es como la expectativa de mucha gente. No, le echaron 99, pero va a cumplir los 99 años. Bueno, habíamos comentado la vez pasada que con el Código del 2004 se deroga la anterior ley de la Administración de Corrección. Ok. Se crea un nuevo estatuto donde se eliminan las bonificaciones automáticas. Ok. Eso lo que quiere decir es que una persona que fuera condenada a 10 años de reclusión bajo el Código de 1974, con las bonificaciones automáticas que existían, que era por el mero hecho de usted ingresar a la prisión, ya le descontaban un porcentaje enorme de las penas a las que se le condenó a cumplir en cárcel. Bueno, pues si le condenaban a 10 años, cumplía 5 años en alguno de esos casos. Eso era bastante preocupante o frustrante, ¿verdad?, de que una persona saliera del tribunal para cumplir 10 años y que a los 5 años se viera. Que no fuera realista esa pena. Claro. Eso le llamaban el revolving door, que se elimina con el 2004. En el 2004 ya la persona no tenía derecho a bonificaciones automáticas, sino que tenía derecho a bonificar un día por mes si se lo ganaba estudiando, trabajando con servicios comunitarios. En el 2009 y el 2011, antes de la aprobación del nuevo Código, se enmienda esa ley o se deroga esa ley y se añaden unas bonificaciones, se reinstalan unas bonificaciones del antiguo ordenamiento del 74 para que la persona, si exhibía buena conducta, etc., se le daban unas bonificaciones de 5 días o 8 días al mes o 15 días al mes, algo así. Pero tenía, obviamente, que ganarse. No era automática tampoco. En el 2011, de nuevo se crea otro plan de la administración de corrección, pero dejó intacta la doctrina o la norma de que no había bonificaciones automáticas. El Código Penal nuevo se aprueba, pero no se ha atemperado a ese nuevo código esa ley de administración de corrección. O sea, esto no es simultáneo. O sea, por haber enmendado el Código Penal, no se enmendaron las bonificaciones por default, como lo dicen en la calle. No, son estatutos diferentes. Y eso me quiere decir a mí, que tal vez no conozco el detalle, es que no hay bonificaciones. Eso quiere decir que, tal y cual está el Estatuto de la Administración de Corrección, no provee para que aquellas personas convictas de delito por el actual Código del 2011 tengan bonificaciones automáticas. Por lo tanto, en otras palabras, las penas que de por sí son mayores bajo el nuevo código van a ser cumplidas tal y cual se le imponen, excepto que se beneficie de alguna bonificación porque estudia, trabaja o rinde unos servicios. En cuanto a las penas, cambiaron en gran medida, por ejemplo, las que el público conoce, asesinato en primer grado, homicidio, robo domiciliario. ¿Cómo cambiaron algunas de estas penas más importantes? Mira, el modelo de pena es nuevo. Se eliminaron las clasificaciones de los delitos y se le impone una pena fija a cada delito. Pero la gravedad de las penas bajo este nuevo código no solamente se manifiesta por el número de año que se le impone. Se manifiesta además por la supresión de figuras como, por ejemplo, el concurso real de delitos, que bajo el Código del 2004 permitía que una persona que cometiera 10 delitos en momentos diferentes o en el mismo curso de conducta se le pudieran sumar todas y solamente imponerle un 20% adicional a la pena del delito mayor. Ahora se elimina esa figura y volvemos a la figura del concurso de delitos bajo el 1974, donde tiene discreción el tribunal de imponer la pena concurrentemente, lo que quiere decir que se une todo a menos que sea una conducta con intenciones diferentes, víctimas elecciones diferentes, etc. O se puede imponer consecutivas, que eso añadiría la gravedad de la sanción penal. Así que muy interesante este tema de las penas. Todavía yo creo que eso de las bonificaciones va a traer algo de controversia y algunas situaciones porque no está aclarado, pero ya tendremos que esperar. Yo no dudo que la legislatura ya esté tomando medidas para enmendarlas y corregir esa laguna que existe en el estatuto. Bueno, muy interesante, juez. Gracias por estar con nosotros. Ya lo tendremos en una próxima ocasión para hablar derecho, como se llama la sección. Siempre la orden. Continuamos contigo, Sugey.